buenas aquí les traigo un tutorial para explicarle dónde usted puede conseguir esta página en el internet esta página es gratis con esta página ustedes pueden convertir cualquier vídeo en cualquier cosa que ustedes quieran ok algo bien interesante y esta página es gratis para usar ok yo le voy a dar esta dirección que esté aquí cuando ustedes vayan a youtube y vean el tutorial mío no le hagan caso aquí este nombre es que estoy usando este tutorial para ejemplo yo le voy a dar la dirección aquí que usted lo que tiene que poner la punta de ratón aquí dame un clic en el botón izquierdo y los tiran directamente a la página y si acaso el tutorial les gustó pueden ir aquí suscribir si ustedes quieren ok entonces cuando vayamos a la página está la página este para convertir cualquier vídeo que ustedes quieran ustedes pueden subir vídeos de google drive de cualquier sitio que ustedes quieran si vamos aquí damos un clic aquí podemos ir a la carpeta de archivo y ustedes pueden ir a cualquier carpeta a vídeo a fotos donde ustedes de documento ustedes quieran pueden importar un vídeo aquí convertirlo en cualquier cosa que ustedes quieran ok algo bien bien interesante esta página ok y recuerden así sea yo que se la estoy ofreciendo chequeen el candadito ustedes ponen la punta de ratón aquí en el candadito un clic con el botón izquierdo que diga conexión segura ok entonces yo tengo una extensión de el antivirus mío y me está indicando lo mismo que una conexión segura nunca se olviden de eso no confíen en nadie confíen en el candadito que diga conexión segura ok pero yo espero que le sacan provecho a esta información de esta página es una página gratis en internet que ustedes pueden usar para convertir cualquier vídeo en cualquier cosa que ustedes quieran ok pues no olviden detallito para arriba y nos vemos en la próxima